Nos hemos hartado de subir pichas, pero la verdad que merecía la pena fijar ustedes en cómo está la cabaña. Está guapa, ¿eh? Estamos aquí en la reserva natural del sur de Cádiz, que vamos a ver una cabaña que se hicieron aquí en el entorno natural y que nunca se abrió. La verdad que estoy un poco ahogado porque es que vinimos de subir la montaña y nos vemos cómo vamos a subir y vamos a ver la cabaña que hay ahí de madera. Vamos a ver la cabaña, os va a encantar. Tira. Toma, que se te ha caído el cuento. ¿Estoy bien? Sí. Los banquitos, cabrón. Estás dentro del cuarto baño. Estamos ahí con la cabaña. Está todo escondido. ¿Lo va a valer y se le clava? Por fin llegamos. Vamos a ver qué nos encontramos. Está guapísima, ¿eh? Está guapísima, está guapísima. Está guapísima, está guapísima. y prácticamente lo que hay dentro es que está lleno de cabras, de mierda de cabras, es una mierda la verdad. A ver quién me puede decir de qué anima esto. Y ahora toca subito eso que vamos a ir a la otra, que ya se ve la estructura por ahí. Aquí tenéis la manguera para darle agua a lo que son las cazas y vamos a subir el cerrito este. Qué guapísima, ¿eh? Fijaros, el bongaló, las vistas que tenía. La segunda de madera, la otra era como de piedra. Bueno, pues estamos descansando aquí un poquillo. Ahora vamos a continuar. No, creemos que se puede entrar por aquí abajo, aunque vamos a intentarlo. Vamos a entrar, a ver qué nos encontramos. Y ahora vamos por dentro. Aquí tendrían una cama redonda, seguramente. Mirad, la trampilla. Hay una trampilla por aquí, ¿no? Y la gente. Y la gente va ardiendo solo, ¿eh? Y el puerto de baño. Aquí dieron dos peter. Mirad, ahí parece que se pone la chimenea con las piezas de barro. Y la salida del humo. Esto de baño, creo. Está bonito, tío. La verdad. El citivero es una pasada, tío. Entonces, que seguramente no le dieran permiso o lo que sea. La distantería de madera con su luz, ¿eh? Aquí todo esto empieza. Eso me imagino yo que lo me ha quedado en plan, como para barba. Sí, seguramente alguien. Porque, gracias, tú, que está aquí hasta para limpiar los cristales. Hombre, no han dejado nada. Lo único que han dejado productor en pieza. Limpios eran. Otra cosa no, pero limpios eran. El suelo este no está muy estable. Lo raro que... Lo que estamos diciendo es que lo raro que... Es que están todos los días los cristales, los cristales enteros. Aunque... La verdad que está muy bien. Lo que pasa es que es una pena que esté todo destruido. Esto lo saco entre sierras hace alrededor de unos meses, ¿no? Y lo publicaron en el periódico y ya la gente ha venido aquí a destrozarlo. Ya seguramente es por lo que habrán puesto las vallas, lo que sea. Sin que es una pena que la gente sea así. Es que tú publicar el coquillo y la gente parece que nada más que quiere venir a destrozarlo. ¿Por dónde ha entrado la gente? Que ha roto los cristales. ¡Ostia! Después de esta subida, que más deja muerto, pero por lo menos merece la pena. Fijaros en la cabaña. Nos hemos harto de subir, pichas. Pero la verdad que merece la pena. Fijaros ustedes en cómo está la cabaña. Está guapa, ¿eh? ¿Vamos, exploradores? Creo que hay un montón de que haga de cabra. Pero bueno, vamos a verla de todas maneras. Hombre, es una pasada, ¿eh? Este tío es una pasada. Mirad, fijaros cómo está la escalera de madera, tío. En la escalera de madera. Y fijaros en la cama de matrimonio. ¿Cómo está, pichas? Pero lo vas a que con el tiempo está todo fatal. Está todo fatal. Vamos a subir para arriba. Qué guapa la tío, fijaros, está guapísima tío, mira los barros que tiene, está guapísima eh tío, aquí te guarda las cabras, y fijaros las vistas, fijaros las vistas que tiene tío, desde aquí, la cristalera que tiene tío, es guapísima tío, fijaros la escalera de caraco y la forja que tiene aquí tío, la forja es chulísima eh, la forja hace nota que está hecho con cariño, la forja es una precisidad tío, una pena que está así la verdad Quiero hundirlo en este paquetería Y no me digáis ustedes que no está bien cagar con estas vistas Bueno, y aquí estamos en la cuarta y creemos que es última casa, que esta la está también un poquillo menos conservada Sale cinto ahí todavía Y fijaros La fiesta de la sierra Mira Fijaros que los interruptores ingleses Y esto, y esto por lo visto Este interruptor Es como un fusible Es como un fusible para cortar la corriente tío Está súper bien la verdad Sobre todo para los niños chicos y eso Que si, ¿eh? ¿Cuánto hemos visto? Mira donde hemos encontrado Como unos apuntes o algo Aquí como para pendiente de noche Y ponerte a esto Bueno, la verdad que está descarada la exploración Así que Un día perfecto Hasta la faca han dicho ustedes con la calor que hace Y subir arriba al monte está ahí más ara ¿Sabes?